Yo soy como el chile verde, llorona, picante, pero sabroso. Yo soy como el chile verde, llorona, picante, pero sabroso. Ay, de mi llorona, 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 de azul celeste, ay, de mi llorona, 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 de azul celeste. Aunque me cueste la vida, llorona, no dejaré de quererte. Aunque la vida me cueste, llorona, no dejaré de quererte. ¡Mordida, mordida, 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 mordida! ¡Gracias!